Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrado a jajando mal Te estoy queriendo tanto que Ya nunca puedo quererte mal ¿Qué pasará ese día en que No sientas como siento hoy? ¿Y qué pasará ese día en que No te de lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son Para quererte además mal Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año a año Y es que el amor Viene y se va como la jolondrina Y hay que darle de beber amor Y en cada esquina amor Y en cada esquina Y en cada esquina Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás feliz Las noches y los días son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Y es que el amor Y es que el amor Y hay que darle de beber Y en cada esquina amor Y en cada esquina Y es que el amor Te estoy queriendo tanto que